Otro día Pasa el tiempo y siempre es igual Nadie trata de cambiar Busco respuestas, mirando hacia atrás Y me dan ganas de volver Mucho lugar Donde escapar Esa es la situación Para olvidar Mucho lugar Donde escapar Esa es la situación Para olvidar Esa es la situación Pasa el tiempo Desconectado en este lugar Caminando por inestis Saber dónde llegar Voy mirando mi destino Y no puedo evitar No vivo a ninguna parte Porque no quiero mirar Esa es la situación Otro día y no quiero ser Tantís problemas, lo que hay que hacer Mi cerebro va a colapsar Siéntate, voy a romperar Busca un lugar, con escapar Y acepto el sol, para olvidar Busca un lugar, con escapar Y acepto el sol, para olvidar Prepárate, mírate, ahora solo debes ser fuerte Párate, líquiate, y trácalelo volver a traer No mires hacia atrás, ya estás perdido Ahora solo debes avanzar Sabes que eres capaz, que es el destino Que eres un lugar, para ganar Ellos no, comprenderán Que tu renta va a ser un sistema Pero esta es, la forma en que Se obligan a vivir en sociedad No faltan a sufrir, todas sus rejas Y te hablan de la superioridad Y es que tú no estás, interesado Solo por el vivir en paz ¡Gracias! 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 No se las barreras, huye del control Ya no habrán excusas en tus manos Grítame en sus caras, pero es libre de nuevo Grítame con el puño de la revolución Ya no quiero seguir obedeciendo Tampoco quiero escucharlos hablar Solo quiero vivir a mi manera Solo quiero libertad Prepárate, mírate, ahora solo debes ser fuerte Párate, líquiate y trata de no volver a caer No mires hacia atrás, ya estás perdido Ahora solo debes avanzar Sabes que eres lo más que has convertido Debes luchar para ganar Lucha por tu libertad Lucha por tu libertad Lucha por tu libertad Son las seis de la mañana Lucha por el reloj, suena la alarma Hoy es otro día más Tienes que levantarte para trabajar ¿Cuántas veces he preguntado por el sentido que lleva tu vista? Estás cansado de decir Si no quieres representar la rutina Para que tanto estudiar Si el puto sistema nos quiere cagar Ya no puedo convivir en esta sociedad Ya no puedo convivir en esta sociedad No puedo convivir en esta sociedad Por el sentido que lleva tu vista Estás cansado de decir No quieres representar la rutina Para que tanto estudiar Si el puto sistema nos quiere cagar Ya no puedo convivir en esta sociedad 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 No puedo convivir en esta sociedad de tratar de convencer VOTA NADIE PIN PROVESO ASICPLIN Hoy es el TENEMICIÓN Propaganda electoral Esto es prostitución No votar por las muchachas No veo en tu democracia No votar por las muchachas No veo en tu democracia Ya comienza otra vez El juego por el poder Sanidados ambiciosos Que tratan de convencer VOTA NADIE PIN PROVESO ASICPLIN Hoy es el TENEMICIÓN Propaganda electoral Esto es prostitución No votar por las muchachas No creo en tu democracia No creo en tu democracia No votar por las muchachas No creo en tu democracia No creo en tu democracia Por la religión work Por el pluralismo Por una nueva religión Por eso no nos representamos Con ningún color No votaremos por nadie ¡Esta es nuestra elección! viia PIN PROVESO ASICPLIN ¡Vota a nadie! 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 ¡Vota a nadie!